Pucho, Pucho, oye, ¿cómo? ¿Cómo borrocho? Oye, ese nombre es muy difícil que llegue algo. Pucho, es un nombre de pájaro. La Pucho, ¿cómo entiendes? Hola Pucho, Pucho, tienes seguidores, famosito. Borica, famosito, seguro. Cucho, escucho, escucho. Entonces, el talpito. Tú no has hecho nada por reto, entonces, ¿qué es lo que reclama? El respeto es lo difícil, cualquiera manga la fama. Mi cadena y mi pistola te la doy si tú me ganas. Tu flow de concuyuela aquí no te sirve de nada. Tú que vives en la calle, soy calle y también pesaba. Y le hago lo que dice Anuel, la tengo aquí mismo enganchada. Dime, ¿quién te rientó pa' que le tirara el lápiz? Será como dice todo, porque fue el de la Manzanata. Y tú quieres sonar, por eso es que estás tirando. No le pares, tú no eres el primero que sacan chimpiándose. Te apoyé en mi país, pero ya se están pasando. El alfa es líder, pero no el líder de los que están rapeando. Sueno allá en Puerto Rico, como aquí ustedes toditos. Apoyo de corazón, pero desde Polaco y Lito. Ustedes siempre dan cotorra, no nos meten en lodicos. A nosotros lo que nos enseñamos es cortar el perico. No me hable Illuminati, Illuminati y dos Pineros. Con un mensaje de Denny que frenen por el dinero. Hablo así medio sangriento porque es mi red callejero. Decidí, hijo de con rap, porque puedo hablar lo que quiero. Me metí pa'l Instagram y digo, espero quien escucho. Y cuando entro, veo este debilucho. La réplica de Coco, de Frittal Manía, que ganeaba mucho. Fronteando carechiva con un nombre que despacho. Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Yo me voy a sentar en la silla cuando se retire el lápiz. Me tienen denma, pero no me llegan, papi. Me quieren robar el rap como hizo la pina con nadie. Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Yo me voy a sentar en la silla cuando se retire el lápiz. Me quieren denma, pero no me llegan, papi. Me quieren robar el rap como hizo la pina con nadie. Me entrego como sacrificio, soy culpable de este juicio. Esa tiradera fue por beneficio. Yo tiro por respeto, soy quien controla el negocio. Tú no estás a mi nivel, lo que estoy cumpliendo un compromiso. Esto lo hago por mi gente, yo con el lápiz en la mano. Haciendo lo mismo que había hecho el mono y cirujano. Entonces no me hable de rap, porque esto no subió solo. A ti te falta la actitud pa' darle nota a los cocodos. Se me quieren robar el rap, me lo vuelo. Y esa lambonería de los medios que nos tiran por el suelo. Y ese hombre rapiana, eso suena como parodia. Lápiz no le tire na' que no se case con la gloria. El nuevo era mío, ni tuvo conmigo en una celda. Pero vive en mi país, lo dio todo por esta mierda. Sácale la yuco en la garganta. Tú eres un ejemplo vivo de que ya cualquiera canta. Si me dijeran que endo, o por lo menos juanca. Pero ni tu estilo es tuyo, entonces de que me ronca. Su martita madre al que te aplaude como foca. Sigue en tu balada, que en el rato uno da nota. Tú estás como marioneta, hay mucha gente en ese drama. Los versos de ese tema los sacaste del programa. Doctor, tú chichas mucho, yo tengo una sola cara. Te lo digo por si en el futuro me hace una jugada. Que yo no ando en conchichineo con gente. Yo me metí a terror por la calle y los delincuentes. Ustedes están celebrándole los chistes a esa gente. Y están apoyando la vaina porque en contra del conciente. El artista llamado Morocho, ¿cómo se llama? Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Yo me voy a sentar en la silla cuando se retire el api. Me tienen demas, pero no me llegan papi. Me quieren robar el rap como hizo la pina con la ti. Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Yo voy a sentar en la silla cuando se retire el api. Me quieren demas, pero no me llegan papi. Me quieren robar el rap como hizo la pina con la ti. Sobre un artista que no se lleva muy bien conmigo, que es el lápiz, consiste que entonces yo vendría haciendo un lambón también del lápiz, porque yo digo que el lápiz es el pilar de su género. Si yo tenga diferencias con una persona, yo no le puedo quitar sus atributos. Entonces ustedes tienen que aprender eso también. Y no cojo consejo, esto es que lo que a mí me da lo mismo que ustedes piensan. Dique, dique, no, tengo agua por el mundo entero. Nata Record produciendo. Y yo no estoy del lado de nadie. Dique, que si yo creo que no, 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 no. Esto es por el movimiento y la gente está claro de que lo que es conmigo y que es lo que yo estoy defendiendo. Pa' que esté claro, volvió el reo dominicano. El Braille Califa. El Pe, Harley Ramírez. El Lai, Carlos Budi. El 27, niño, pequeño, velao, Ricky. El mono Coblan, Melan, Kelly. El Escafil, Mayo, Pinky, Edwin Encarnación.